bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con este curioso juego además de excelente es india con china ya está en la temporada 3 y es curioso porque este juego me lo enviaron en mayo y yo solamente lo había probado una vez pero no había tenido la oportunidad de traerlo al canal y qué mejor manera de traerlo con el cyber shoes ya que es uno de los juegos 100% compatible con este genial accesorios los cyber shoes que ya bueno ya los tengo puestos y vamos a ir a ver cómo es tengo un progreso del 4% vamos a ver si puedo llegar más lejos santuario ok y bueno lo primero que tengo que comentarles de este juego porque no lo había traído al canal y debo decirles sinceramente que voy a matar dos pájaros de un solo tiro porque traigo el juego y traigo el el primero ser en ser compatible con el cyber shoes lo primero que debo comentarles es acerca de la calidad gráfica del juego yo me imagino que se hicieran un juego al estilo de legend of celda sería espectacular con esta calidad gráfica a mí me gusta muchísimo y bueno les cuento que este es un juego de arco y flechas como pueden ver la gente lo compara mucho con un dark souls para la realidad virtual y es un juego de una sola muerte es decir que vamos a tratar de siempre avanzar y llegar lo más lejos posible pero si morimos comenzamos desde cero entonces como pueden ver yo tengo un progreso del 4 por ciento apenas y acá hay tres modos para moverse el primero sería con el stick izquierdo ok este es el primer modo el segundo modo con la mano derecha presionando el dedo medio acá hacemos esto y soltamos y avanzamos esto puede ser para tramos ya de alguna manera por así decirlo medidos y presionando el botón a tirando una flecha dependiendo lo lejos que caiga nos podemos trasladar pero lo mejor de todo y la mayor inmersión la tenemos al usar el cyber shoes que bueno miren esto yo lo estoy moviendo mis manos miren mis pulgares están totalmente libres y puedo caminar sin ningún problema en este juego y se siente demasiado genial la inmersión acá tenemos una tabla de rey king ok el 22.3 por ciento entre los jugadores y aquí están los logros solamente desbloqueado cinco logros no había visto esto cinco logros de 122 ok mis primeras impresiones con el cyber shoes si bien es cierto que puede parecer un poco lento podemos siempre ir alternando entre todos los modos que hay para trasladarse por ejemplo aquí yo pudiera adelantar las escaleras para no subirlas a pie y ya una vez atraviese la puerta se va a cerrar y ya se cerró ya no hay vuelta atrás entonces miren aquí puedo subir las escaleras tranquilamente vamos a ver si les puedo enseñar aquí para echar para atrás esto no estoy haciendo nada miren para atrás y para adelante ok entonces los trayectos largos yo los puedo también ir adelantando así pero les digo que la sensación es muy inmersiva de verdad me gusta mucho y de verdad que este juego nivel técnico es increíble ya ustedes van a ver esto esto es una locura tenemos tres tipos de flecha también el del medio es el convencional luego podemos ir teniendo flechas de hielo y flechas de fuego al eliminar algunos enemigos esto nos van a dejar un cáliz de vida por supuesto este es el medidor de vida y bueno vamos a ver qué tal me va porque mira aquellos me vieron ya y vienen hacia mí así que yo mejor a ver hacia atrás hay dios mío este enemigo es un poco difícil mejor darles en la cabeza por poco y me quitaba el primer cuadrito de vida ok ok seguimos con el cyber shoes mira hay enemigos a la izquierda y a la derecha pero estos enemigos son duros así que miren aquí para hacerlo más rápido no 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 ya va ya va ya va mentira mentira vamos que te tengo que dar en la cabeza para matarte más rápido como les digo se puede alternar entre los modos para desplazarse en el juego ay dios mío bueno me quitaron la mitad de la vida no me había dado cuenta y eso fue mucho vamos que no me vas a matar esto vienen siendo como los enemigos más fáciles viene siendo como el tipo fácil los monjes vienen siendo el modo normal y los que tienen el casco y la insignia de cruz en el pecho vienen siendo los difíciles ok ya este me vio ay no le di viene uno de los difíciles no vale no vale no ok ya estoy muerto ay dios mío lo maté en el último momento aquí caminando con el cyber shoes demasiado bueno pero no muchos enemigos hoy estoy atrapado estoy atrapado se los dije no sé cómo lo maté pero es que esos enemigos me dan mucho miedo yo me había venido era por acá pero entre la desesperación me vino un callejón sin salida ok ok les comento que la información oficial de este juego la van a encontrar en la descripción del vídeo y estoy muerto señores ay vamos me mataron no puede ser no vale no no ok lo voy a intentar una vez más ah bueno miren aquí dan los resultados por supuesto ya que se trata de una sola muerte vaya la inmensidad del entorno es increíble de verdad y me gusta que este sea uno de los juegos compatibles con cyber shoes miren los enemigos que logré derrotar está muy genial pero yo voy a hacer otro intento punto ok algo que no les había comentado este juego este juego tiene un costo de 30 dólares o 30 euros y por eso les estaba diciendo uy que certero ese disparo que en la descripción pueden consultar la información oficial y por supuesto siempre lo hago el enlace de compra de la oculus store es decir el enlace oficial para que puedan adquirirlo este juego este juego me lo envió la desarrolladora como les dije en mayo pero bueno yo no había yo no lo había traído al canal y alguien que me pedía mucho este juego me aprovecho para enviarles un saludo al amigo josec ay dios mío ah otra cosa que no les había comentado cierto tenemos escudo al presionar el dedo medio ven es muy útil ay le di no le di a ese si le di no el escudo es muy útil muy útil ahí si le di ok lo maté vamos canalla ok muerto miren me acaban de dejar un calis de vida y tengo la mitad de la vida pero yo escapando rápido aunque ya vi que para donde iba hay un enemigo de los fuertes así que espero ay de este les estaba hablando vamos muere es difícil el juego es difícil de verdad señores wow a ver hay más enemigos para acá verdad esto para mí es una zona nueva y bueno otra cosa que como todos los juegos de este estilo cada vez que jugamos obviamente los enemigos salen en diferente orden y eso es bastante bueno estoy asustado dios mío quiero darle la cabeza vamos cabecita papá ay que bueno que bueno ok sigo caminando con el cyber shoes vamos a ver no he conseguido las flechas especiales quiero mostrárselas ok ay dios mío a esto les puedo dar desde aquí ya me vieron ay me ahhh me paso por arriba ahhh no me voy me voy me voy me voy me voy me han pasado de embustero ay no ya estoy muerto señores estoy muerto totalmente no ya jajaja jajaja no 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 me me acorralaron ahí pero bueno este es INDEAC UNCHINE con el cyber shoes el cual tiene compatibilidad nativa y oficial miren y no hay que hacer nada solamente conectar el cyber shoes y pues jugar no hay que configurar nada dentro de las opciones del juego y esto es bastante bueno miren tiene mucha precisión vamos a ver aquí para mostrarles miren ahora si quiero ir hacia atrás obviamente voy a caminar hacia atrás y bueno para para detrás es un poquito más lento pero usa la misma velocidad que si lo hiciera con la palanca miren esto ok por eso les digo si uno quiere por lo menos como que descansar los brazos para no estar usando de tanto las flechas cuando uno las usa contra los enemigos uno puede de alguna manera descansar trasladándose en el entorno con los pies usando el cyber shoes miren miren esto miren esto ah bueno subí mi porcentaje de 4 a 6 miren acá yo dando vuelta pero bueno por ahora señores me despido sin antes invitarlos se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y por supuesto como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad la 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 oportunidad